bienvenidos a confidencial radio periodismo independiente noticias entrevistas y comentarios con carlos fernando chamorro y el equipo periodístico de confidencial y esta semana la doctora vilma núñez de escorcia que le damos la bienvenida en confidencial radio buenos días doctora muy buenos días carlos fernando un saludo a todos su consideración general vimos cómo empezaron los juicios hasta hoy se han mantenido todo en secreto en las cárceles del chipote y ahora han iniciado la etapa de sentencias y en algunos casos incluso ya de condenas por parte de los jueces estos juicios políticos que se están llevando a cabo en las cárceles del chipote así digo en el carmen bueno entre el carmen y el chipote tienen algún precedente en la historia política y jurídica de nicaragua usted vivió la época del somocismo de las dos dictaduras de la de somoza garcía y de también la de luis somoza y la de somoza de baile en la cual hubo en diferentes momentos de juicios políticos consejos de guerra esto que está ocurriendo hoy se puede comparar de alguna forma con lo que ocurrió en el somocismo y carlos fernando en primer lugar bueno muchas gracias por la invitación por la oportunidad de conversar sobre estas situaciones de lo que me acuerdo y después de decirle que no podemos seguirle llamando misos políticos a eso que se está ventilando en las diferentes cárceles del país y en los diferentes judicados instrumentalizados y convertidos prácticamente en centros de torturas judiciales porque los juicios no se están si uno ya le dice juicio porque estas simulaciones de juicio no se están llevando a cabo solamente en el chipote de manera secreta y con todas las situaciones de violación que ya ampliamente han expresado y además que se conocen sino que de repente nos sorprenden este nos sorprenden noticias de que en tal juzgado en tal lugar se han realizado algunos juicios de los cuales ni siquiera sus familiares tenían este tenía conocimiento me estoy recibiendo al caso de joel quizá sandino este muchacho fue capturado prácticamente en noviembre no le dijeron nunca a su familia de que estaba detenido porque estaba detenido y después lo salen juzgando y condenando en uno de los juzgados creo que el de su moto y así fue como vimos también como surgió el de margarito que ya eso lo ha mencionado pero también hay otro que se queda así como como rezagado y que no se visibiliza mucho y en el caso de dupla cerro el el padre de la muchacha que fue mi nicaragua o algo así y entonces la pregunta no sólo vamos a estar sorprendido y asistiendo a esta farsa a esta reflexión sin límites que constituyen estos simulacros de juicio sino que de repente nos van a salir que en cualquier lugar y en cualquier momento y por cualquier circunstancia van a seguir apareciendo personas victimizadas y perseguidas por el régimen en esta situación que nosotros consideramos no es ni siquiera una persecución política es una actitud de verdadero exterminio en eso es lo que está prácticamente impulsando este este gobierno porque el exterminio está llevando a cabo no se trata únicamente de la eliminación física de las personas sino la eliminación de todas aquellas situaciones que lo hacen comportarse y vivir y ejercer sus derechos como persona está convirtiendo y lo está convirtiendo a todos en nicaragua en una persona y prácticamente aquí eso es lo que está esperando un régimen de terror un régimen de terror que para caer a su pregunta carlos ha superado con creces definitivamente y que ojalá hubiera gente de mi edad o con mayor edad o gente historiadores que conocen y que siguieron de cerca la historia de represión del régimen de sumoza y como vos lo decís no solamente el régimen de sumoza garcía con los famosos consejos de guerra cuando la vi los molejones cuando el primer atentado o intento de atentado en la carretera sur por la quinta california y eso donde prácticamente después mató a un montón de gente en los cafetales y eso y después los juicios no solamente a través del consejo de guerra sino que también a través de instancias judiciales que en contra de todos los miembros del frente sandinita y de aquellos que colaboraron con ellos se realizaron durante el periodo dictatorial usted fue defensora en algún en otro momento fue testigo y en otro momento también fue presa política cuéntenos primero qué derechos tenían los acusados en esos consejos de guerra como se llevaban a cabo y qué oportunidades tenían los defensores de poder ejercer el derecho a la defensa si es que había algún derecho a la defensa pues si fíjate que había este derecho a la defensa porque por ejemplo los consejos de guerra eran juicios de carácter militar eran juicios de carácter militar que tenían su propia reglamentación dentro de las normas de la guardia nacional prácticamente eran juicios que se llevaban a cabo con las normas que los eeuu le habían diseñado y había adoptado la guardia nacional como tal eran juicios orales eran juicios orales y los mismos se realizaban dentro de las instalaciones prácticamente de los del complejo militar pero no propiamente dentro de las cárceles sino que por lo menos en los pasos de la tribuna eran instalaciones todavía que pertenecían a la guardia sin embargo esos juicios los cubría la prensa porque yo he leído los reportes de los periodistas de los juicios que por lo tanto no eran secretos es decir eran del conocimiento los familiares de los detenidos podían estar presentes no eran secretos no solamente familiares de los detenidos no solamente sus defensores haciendo uso del derecho del del acusado y del derecho de él como defensor o defensora a ejercer a ejercer su derecho sino que también el público general yo recuerdo las veces que estuve en esos consejos de guerra como bien lo decís unas veces por ejemplo me tocaba yo tuve una relación profesional muy cercana con el doctor Roberto Arguello Hurtado antes de que compartiéramos en la primera corte de la revolución y entonces lo acompañé algunas veces y uno de los juicios que que llevó el doctor Arguello que yo recuerdo es precisamente cuando le tocó defender al general carrión y que después fue jefe del ejército que me acuerdo incluso que el Javier Carrión le rompe el esquema de de defensa que el doctor ni nada porque el doctor buscaba como definitivamente minimizar hechos participación en todo como toda defensa para lograr una una absolución o una pena mínima sin embargo Javier Carrión estaba dispuesto a decir yo estoy luchando por derrocar a esta dictadura y cuál es nuestro asunto que en vez de decir lo que tenía previsto el doctor Arguello en la defensa este él sale abiertamente este haciendo eso así se así se realizaba la defensa yo recuerdo que la esplanada allí por por la tribuna era cantidades de gente no sólo periodistas no sólo familiares sino que gente partidaria gente con cartas y con todo eh las posibilidades de demandar y de exigir justicia o sea que no hay punto de comparación en cuanto a la publicidad y a la forma de tramitar los juicios que después vinieran los militares que precedían este consejo de guerra el fiscal que también era militar que acusaban esto de guerra cumplían su designio de poner tantas y tantas eh penas eh eso ya es otra cosa pero la posibilidad de ejercer la defensa sí este eh y de la gente de de hablar y defenderse existía sin embargo ahora vamos a ver cómo es posible que se pueda ejercer una defensa técnica sin conocer la defensa material que sólo se la puede proporcionar la comunicación con él con el defendido la intervención abierta de este para decir exactamente cuáles fueron los hechos cuáles fueron las circunstancias porque los defensores técnicos muy bien defienden de conformidad con las normas legales y con lo establecido en los códigos pero los hechos la magnitud de los hechos es la persona que está en este caso como 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 procesado sin embargo no los dejen no los dejan hablar las cosas estas que se están realizando en el chipote además de lo que todos los que ya han dicho los secretos y todo lo demás en la propia audiencia prácticamente se sigue violando tremendamente todas las todas las normas legales no dejan hablar no dejan hablar a los procesados e incluso no son esos jueces que han mencionado instrumentos de la represión los que mandan allí ellos hacen lo que la policía les dice un caso evidente fue en el caso de Miguel Mendoza entonces y después en otro caso donde le dice si usted tiene derecho a hablar pero no hablar no es la palabra o sea la policía la que está en la policía vamos a ver qué responsabilidad tienen la policía los jueces y los fiscales la pregunta es son simplemente ejecutores de órdenes los jueces o acaso los jueces no están incurriendo también en una responsabilidad vamos usted fue presidente de la que fue magistrada de la corte suprema justicia usted ha estado presente en estos procesos si cuando un juez le corresponde impartir justicia bueno esa es su responsabilidad no es hacerle caso a lo que dice un policía o a lo que dice un fiscal la pregunta es los jueces los fiscales y los policías son simplemente a ver están haciendo solamente lo que le dicen en el carmen o son ellos también corresponsables de esos delitos yo por eso me recito a que se le llame instrumentos de la represión ellos son actores necesarios conscientes de los primeros que a través de la administración de justicia se están cometiendo en Nicaragua todos y cada uno de ellos no lo cansemos no nos aburramos de anotar todas y cada una de esas situaciones que realizan y esos comportamientos que lo llevan precisamente a ser actores necesarios de la comisión del delito y tendrán que estar juzgados y fíjate que no pensemos solamente que van a ser juzgados hasta que se logre definitivamente instalar en Nicaragua un estado democrático donde haya justicia independiente yo pienso que se tienen que empezar a documentar o que ya hay indicios de estar documentando todas estas situaciones porque definitivamente cuando la justicia nacional no llega no se va a estar esperando eternamente tiene que accederse a la justicia internacional y ya en Nicaragua hay suficientes indicios y suficientes elementos para que de Daniel Ortega para abajo sean juzgados por los crímenes que han cometido y que están cometiendo ante tribunales internacionales tenemos varios comentarios en Facebook de la audiencia dice Rosario y Daniel no es justicia lo que están haciendo están condenando a todo aquel que lo señala como criminales y violadores el corazón de los Ortega murido está lleno de odio y de venganza y Rudolf Rugama dice es triste lo que pasa en Nicaragua de esta manera están dando a conocer que las leyes y las inversiones estarán siempre vinculadas por el gobierno creando un círculo beneficiario familiar a usted también usted también fue empresa política y tuvo a sus abogados defensores qué oportunidades tuvo como acusada en esos procesos que se produjo recuerdo yo prácticamente en el momento en la etapa final de la lucha contra la dictadura de Somoza en los meses de junio y julio de 1979. Sí Carlos Fernández te voy a contestar esa pregunta pero antes yo quisiera como un hecho demostrar la diferencia que hay entre lo que está pasando ahora donde no hay ninguna posibilidad de esperar una sentencia absolutoria que lo que pasaba en los consejos de guerra en uno de los últimos consejos de guerra que hubo fue fundada Albalú Ramos y yo fui su testigo de descargo la defensa de ella la planificamos en León con el doctor Luis Felipe Pérez Caldera que era él que era el defensor de Albalú yo era una abogada personal del padre de Albalú y entonces por eso yo había tenido la oportunidad de ver estar con ella cuando en algún momento don Adán que así se llamaba el papá le mandó un dinero y no sé qué cosas Albalú a Ginebra entonces esa circunstancia me permitió llegar a testiguar al consejo de guerra y después de la decir que cuando los hechos que le estaban imputando a ella sucedieron en un tiempo en que ella no estaba en el país que yo y le demostramos con pasaporte y todo eso fue la única persona que salió absuelta en ese tribunal de en ese consejo de guerra y si no que me desmienta salió absuelta por ese tribunal creen ustedes ese consejo de guerra creen ustedes que es posible que esperemos que los 40 o 30 no sé cuántos que faltan por ser juzgados va a haber alguna solución definitivamente no ya solo estamos esperando por vela en esos simulacros de munición y volviendo a tu pregunta si definitivamente yo fui capturada violentamente en compañía de mi esposo allá en León el régimen de Somoza no quisieron ponerme a la orden de los tribunales ordinarios por mi vínculo como litigante diario no juzgado con el poder judicial de León entonces inventaron que lo que yo había cometido era era un juicio de aduana que yo estaba haciendo este contrabando de armas y entonces me mandaron a juzgar por un tribunal militar aduanero que estaba en Puerto Sandino antes Puerto Somoza bueno diario me llevaban desde León con 30 décadas detrás al tal juicio al final incluso quien me estaba llevando procesando era don Luis Pérez Cazar tío de los Pérez Cazar al final del juicio él se niega al final de la investigación él se niega a dictar una sentencia condenatoria no me lograron probar nada entonces él lo lo quitan y mandan a otra persona de apellido Zapata para que me condene pero me puso una condena de dos años y tanto y una multa millonaria contra esa sentencia había la posibilidad de recurrir de amparo no perdón recurrir de apelación ante una oficina legal de el ministerio de hacienda de Somoza entonces en León me defendieron unas colegas encabezado por Mayra Parajón que había sido mi alumna y entonces cuando venimos cuando me trasladan el caso a Managua quien me defiende es el doctor Roberto Arguello Vistado y Julio César Aviles el padre del actual jefe del ejército entonces ellos recurren ante la instancia del ministerio de hacienda y esa instancia del ministerio de hacienda revoca la sentencia y ordena mi liberación cinco días antes del triunfo de la revolución o sea que había un mínimo de institucionalidad claro la situación la dejaron la causa abierta y mandaban a la seguridad del estado que me investigara más y no sé cuánto pero eso había un mínimo de legalidad había un mínimo de legalidad cosa que ahora esto no existe entonces definitivamente los Ortega murió Daniel Ortega específicamente ha superado en destrucción de la institucionalidad en brutalidad y en todo lo que a una vez muchos apostamos por destruir para siempre a Nicaragua como fueron las dictaduras de Somoza Ahora yo he visto esas notificaciones que le envían a los representantes de los presos políticos que las tienen sus familiares dice se le cita a una audiencia oral y pública ¿cómo puede ser pública si se lleva a cabo en una cárcel y que no está a la vista pública? no está a la vista ni de la opinión pública ni de la prensa ni de distintos sectores para empezar nadie puede entrar al chipote si no es con un permiso de la policía que tiene una lista que sólo permiten entrar quizás en algunos casos a un abogado y algunas veces a un familiar he escuchado de que en las últimas lecturas de condenas también ya se le ha impedido a algunos familiares poder entrar ¿cómo puede justificar un juez la realización de un juicio en la cárcel? y en segundo lugar que ese juicio en la cárcel sea secreto, que no sea público están actuando contra ley expresa, por eso te digo, no son instrumentos no están obedeciendo órdenes porque además no tienen por qué obedecer órdenes ilegales sino que están actuando conscientemente, ellos son actores, repito son actores de los crímenes que aquí se están cometiendo definitivamente y actúan de acuerdo a lo que se les ocurre en ese momento o de acuerdo a cómo amaneció el pensamiento y la mente de Rosario Murillo que es la que Descarne está orientando porque fíjate con lo que está diciendo ellos sentaron un precedente cuando le dictaron la sentencia a Ana Margarita Biddy resulta que porque fue la primera sentencia dictada aquí entonces no dictaban, no hacían la audiencia de lectura de sentencia mientras no estuviera presente su familiar que violando todas las leyes, solo a él habían dejado entrar a un hermano de ella a la audiencia donde la declararon culpable esperaron que él llegara entonces con ese precedente y dijeron los descensores pues lógicamente aquí tienen que asistir por lo menos el familiar que estuvo en la audiencia anterior ¿y qué pasó? que no dejaron entrar a Doña Levia no dejaron entrar a los parientes de Dona María por eso yo tenía temor el día de hoy que incluso ya no dejaran entrar ni siquiera a las audiencias y sí, lograron entrar a la audiencia tanto de Víctor Hugo como de Máqueré la tía de Máqueré y la esposa de Víctor Hugo les van a dejar después ver la sentencia no sabemos es que ya no se puede uno ni atener a lo que dicen las leyes están actuando contra ley expresa los abogados han sido bien bien explícitos para enfocar desde el punto de vista técnico jurídico todas las barbaridades que se están cometiendo que lógicamente influye y determina para nosotros las violaciones gravísimas de derechos humanos constitutivas de crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo porque quiero aprovechar a Carlos Fernando para decirle a su audiencia para decirle al pueblo de Nicaragua los crímenes de lesa humanidad no fueran únicamente los 355 asesinatos que se cometieron en los primeros meses de abril de 2018 todo lo que están cometiendo dentro del jibote dentro de las cárceles de la dictadura son crímenes de lesa humanidad ese aislamiento por más de 7 meses de incomunicación en que mantiene a 4 muchachas, a 4 mujeres detenidas ese encierro en celdas de castigo ese ocultamiento de lo que pasa con los pesos y yo aquí aprovecho para preguntar ¿qué pasó? ¿dónde está Hugo Torres? a Hugo Torres se lo llevaron grave del jibote pero no sabemos dónde está ¿por qué no dicen que lo tienen enfermo en tal o cual lugar? ¿por qué ese silencio, ese ocultamiento? eso es un delito y eso se llama abuso de actualidad pero además es constitutivo de crímenes de lesa humanidad todo lo que están haciendo doctora, una última pregunta ¿qué consideración tiene usted sobre la audiencia que ha sido programada para el próximo martes? a diferencia de todo lo que hemos visto hasta hoy que son audiencias individuales aquí se va a enjuiciar bajo una sola causa a 7 presos políticos Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga Tamara Dávila, Violeta Granera, José Palé y José Adán Aguerri todos acusados por el presunto delito de conspiración ¿se trata de esto? ¿de qué? ¿de un juicio exprés? ¿de un juicio sumario en que a los 7 detenidos los van a ejecutar de la misma forma que han hecho individualmente los otros juicios? ve si hace que yo he estado pensando y hemos estado analizando esa situación ¿van a juzgar a estas 7 personas en una misma causa sin que entre todos ellos haya vinculación de los hechos que les imputan? fueron capturados en diferentes circunstancias y en diferentes momentos ¿por qué juzgarlos a todos? porque ellos han caído en el mayor ridículo del mundo hay que estar, por ejemplo imputándole a todos los presos conspiración asociación para cometer tráfico de drogas o de pacientes todo eso donde para poderse cometer se necesita la participación columbida o junta de varias entes y como no lo han podido probar entonces ahora van a tratar creo yo de hacer eso establecer este tipo de relaciones y además buscar cómo seguir martirizando y torturando prácticamente a toda la gente a los familiares fundamentalmente porque si las audiencias así se les puede llamar que han habido solo con una sola persona han durado de 7 y 8 horas imagínate 7 personas juntas con 7 abogados distintos interviniendo 7, 8 horas cada uno por cada caso uno de los colegas que está a cargo de uno de los casos me decía esto no termina ni siquiera el mismo 15 entonces esos son mecanismos de tortura esos son mecanismos de tortura violatorios de la ley a nivel de la comunidad internacional de las entidades jurídicas internacionales que bueno conocemos las reacciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la ONU pero ahora que se pone digamos a la vista pública la forma en que se están llevando a cabo estas simulaciones como dice usted como farsas judiciales ejecución y condena de los presos políticos ¿qué tipo de reacción ha percibido usted en relación a esto? y por el otro lado si hay alguna suerte de espacio de apelación que pueda provocar una reacción diferente de la comunidad internacional frente a este tipo de juicio yo creo de que el acompañamiento a nivel internacional ha sido importante y debe de continuar y debe y debe de continuar pero no encontremos la solución a esto en la respuesta internacional porque definitivamente los mecanismos que están establecidos para enfrentar este tipo de situaciones tanto en el sistema interamericano como en el sistema de Naciones Unidas tienen límites tienen límites que tienen su fundamento en la falta de coercibilidad que existe en el poder en el derecho internacional no puede de ninguna manera una instancia internacional venir a actuar como se debía definitivamente buscar cómo encontrar la solución a esto ellos están enmarcados dentro de su dentro de su normativa dentro de los espacios que esa normativa hasta cierto punto limitada y se lo permiten hay que buscar cómo seguir por ejemplo en este momento hay varias iniciativas que estamos demandando que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que va a tener su reunión sobre Nicaragua el 14 de marzo nombre además una misión especial una comisión especial de investigación para el caso de Nicaragua y la importancia de este que si se logra esta resolución esta reacción de esta comisión es que esta no tiene que pedirle permiso al gobierno de Nicaragua para entrar si no lo dejan entrar puede actuar desde fuera hay un antecedente que no fue lo más feliz en el caso de Venezuela pero ante la falta de coerciatividad como te digo existe de los mecanismos normales se está buscando otras otras experiencias pero la lucha la tenemos que seguir dando no podemos seguir solo esperando ahora cuántos años le van a poner no definitivamente tenemos que buscar cómo salir al frente aunque sea con lo que podamos con lo que podamos no nos cansemos para nosotros y te lo digo ya por experiencia personal me resulta cansado todos los días estar informando va a ser tal gusto esto es ilegal esto es esto y lo otro nos estamos volviendo a hacerse a punto repetitivo pero cada día que se menciona uno nuevo cada día que se señala la ilegalidad con que está siendo juzgado definitivamente es una gota que definitivamente tiene que abrir una posibilidad acompañada de otras posibilidades de acción el comentario de la doctora le está respondiendo también a Lucía Espinosa de la audiencia que pregunta si se ha solicitado o abierto estos casos en la corte internacional supongo que se refiere a la corte penal internacional de la cual Nicaragua no es suscriptor y por lo tanto hasta hoy no se han presentado ahí estos casos y la doctora Núñez está hablando de esas otras posibilidades o alternativas ahora volviendo al tema de las sentencias y las condenas usted dice hay un estado de agotamiento frente a tanta brutalidad frente a tanta barbaridad lo que pero por el otro lado también hay una percepción de que el régimen también está acabando su tumba cada día que comete más arbitrariedades cada día que termina de termina de pulverizar cualquier espacio de derecho que podía haber existido en la justicia y por el otro lado los jueces los magistrados los fiscales cada día está más claro que todos son cómplices actores conscientes nadie puede por lo tanto ser eximido de sus responsabilidades y un poco la pregunta es cuando uno ve que al joven Lester Alemán lo condenan a 13 años de cárcel y uno ve la decrepitud la degeneración de esta dictadura acaso Ortega va a estar 13 años en el poder para hacer cumplir el castigo al Lester Alemán es decir quien tiene más posibilidades en todo caso de de verla de ver la historia de ver la realidad un joven como Lester Alemán que ha tenido el valor y el coraje de confrontar a la dictadura cara a cara y por el otro lado un régimen que se vio obligado a castigarlo y vengarse y juzgarlo en secreto acaso el régimen de Ortega va a terminar este periodo de 5 años y va a tener otro periodo más para estar encima de esas condenas esa es la pregunta posiblemente que deberíamos hacernos los nicaragüenses cuánto tiempo le queda en el poder a este régimen y a todos sus colaboradores necesarios ve Carlos Fernando yo quisiera creer y por lógica y por los antecedentes históricos no solamente en Minkanaguas sino en otras partes los dictadores no llegan a su fin en el sentido de su propósito de perpetuarse en el poder siempre definitivamente hay algo que interrumpe esos propósitos pero ellos se comportan y son peor que un huracán peor que cualquier fenómeno destructivo que se van terminan pero dejan prácticamente un país arrasado a cuánta gente va a matar Daniel Ortega antes de irse del poder eso es lo que tenemos que buscar cómo tratar de detener que siga matando gente que siga matando la esperanza la lucha de un pueblo y el futuro de una juventud entonces definitivamente no debemos de perder las esperanzas pero tampoco pensar que no hay mal que dure cien años en el pueblo pero no resistan nada las cosas no suceden solo si nosotros no actuamos más con más de mejor forma o con más elementos definitivamente el huracán va a seguir gracias no podemos no podemos aceptar que esos derechos sean suprimidos sean cancelados bajo ningún tipo de excusa ni antes bajo la dictadura de Somoza ni hoy bajo la dictadura de Daniel Ortega gracias a toda nuestra audiencia estaremos de regreso con ustedes este domingo en el programa esta semana a través de YouTube y a través de Facebook como decía estaremos hablando de este proceso contra los siete presos políticos el próximo martes y el que se realizará el próximo lunes contra el banquero Luis Rivas con el politólogo Manuel Orozco quien también ha sido acusado en ausencia en ese proceso y si tiene la capacidad de defenderse como no la tienen lamentablemente los presos políticos que están silenciados y que se encuentran en la cárcel hasta entonces hasta entonces Carlos Fernando y el lunes también es el juicio de la doctora Guglielo Confidencial Radio Periodismo Independiente Noticias Entrevistas y Comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y esta semana Confidencial 25 años investigando y contando la verdad la política la economía y la sociedad la aspiración de un país con democracia prosperidad y justicia la corrupción la pobreza y la violencia los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses revelamos revelamos la verdad que otros ocultan fiscalizamos el poder promovemos el debate público hacemos periodismo independiente por una ciudadanía crítica y mejor informada contá con nosotros estamos cada vez más cerca de vos nunca podrán confiscar la verdad confidencial conectados con la verdad a todos los nicaragüenses que no